La ordenanza establecía un periodo de 180 días en donde ellos se tenían que adecuar a las condiciones que exige la ordenanza, razón por la cual se los ha citado tanto a propietarios como a titulares de las cortadas, para ver cuáles han sido los avances de obra y empezar con los cronogramas de capacitación que son obligatorios y estaban establecidas en la norma. ¿A 15 días de ese plazo no hay mayores avances o sí? Es decir, los avances no han sido significativos, por lo menos en las cortadas que nosotros hemos estado visitando, y no podamos esperar que se cumplan los plazos que establece la ordenanza para recién presentar el programa de obras. Entonces el 1 de marzo ellos tienen como fecha última presentar toda la documentación pertinente, por lo cual este viernes hay una capacitación, tanto la parte impositiva, laboral y legal, y además el programa de obras que van a realizar durante el año. ¿Eso significa la adecuación para evitar un impacto ambiental? Es decir, un impacto ambiental, pero también recordemos cumplir con la exigencia de seguridad y higiene laboral, que es una de las cosas que más se cuestiona. Es decir, Colonia Carolla asume el compromiso, por lo menos de parte de la introducción del intendente, de tener una producción que sea limpia, que sea sustentable, donde no haya trabajo infantil, y donde todos empecemos a trabajar dentro del marco de la ley. ¿Cuántos son los establecimientos que están registrados de alguna manera? Bueno, registrados hay 17, de los cuales algunos han manifestado que no seguirían funcionando más como tal. Obviamente el 1 de marzo es donde la fecha límite que tienen para presentar la documentación, y ahí empezaremos. Aquellos que no están adecuados y que no han presentado la documentación, ya comenzará el juez de falta, dará las introducciones que prevé, bueno, inclusive la suspensión de la actividad. ¡Gracias!